Por primera vez en la historia, una colección de los más virtuosos, éxitos como los de David Bisbal. Solo otra vez, otra vez. Una colección que no puede faltar en tu hogar, con grandes éxitos como los de Marshall Kilks. Y presentando dos nuevos talentos, multitalentosos de nuestra generación, Jonoel Lebrón y Nelson Manuel. Colección de virtuosos. Una colección que no puede faltar en tu hogar. Consíguela en tu tienda de discos pirateados favorita. Para más información visite www.comcolecciónde virtuosos.com Ahora te dejo que tengo que irme para casa.